Y resulta que todo el mundo fuma tabaco libremente porque está permitido y la mayor causa de muerte en el mundo es por otra adicción que tiene que ver con la nicotina y el tabaco. Por eso, doctor, por favor, repase las estadísticas que usted tiene. Porque siempre hablamos con liviandad, hablamos con más peso sobre la marihuana, por ejemplo, y con más liviandad sobre el alcohol y el cigarrillo. A ver, las tres están mal, las tres son drogas. Sin duda. Las tres generan adicción, las tres hacen que la persona no pueda después independizarse de esta sustancia. La nicotina se vende en el kiosco, seguramente en el mejor de los casos mata el 50% de los que compran cigarrillos. Pero nadie dice nada, las tabacaleras ponen mucha plata, hay publicidad. Recién hace poquito, ustedes ven la imagen de un tipo con cáncer, de los pulmones destrozados, de un señor con impotencia sexual. Hace poquito esta ley, de a poquito vamos avanzando y decimos, epa, estamos vendiendo un veneno a los chicos de menores de edad en los kioscos, pero la mitad se muere, pero está todo más o menos aceptado. A ver, el alcohol, todos los fines de semana tenemos los chicos internados en las guardias con comas alcohólicos. Vimos las fiestas electrónicas, uno que se murió tirado, el médico que no la atendió. Esto pasa todos los fines de semana. ¿Cuál es el porcentaje de gente que muere por el cigarrillo? El 50%, Leo. De los que fuman, la mitad se muere por el cigarrillo.